La plantación de árboles frutales y forestales permite un mejor desarrollo económico para la familia que se dedican a la siembra. Con unos 25 años de trabajar con la reforestación, tenemos plantas grandes y tenemos pequeñas y estamos siguiendo, tratando de continuar adelante para sacar a la familia y enseñarle a nuestros hijos cómo se gana la vida. En el caso mío son viveristas, entonces nosotros aportamos la planta para que el productor de la zona se abastezca del vivero y foresta en su finca. ¿Qué especies? Hay variedades de especies, en principales teca, caoba y cedro, entre otras. Desde Linafor se les da seguimiento y capacitaciones a los productores para que pongan en práctica sistemas amigables con el medio ambiente. Rivas estamos trabajando con las familias en la protección de cuencas importantes como la cuenca Mayo y eso también queremos destacar porque aquí es diferente, aquí tenemos a familias que están enriqueciendo su área de bosque, trabajando más en el tema de la regeneración natural y la protección también de fuentes de agua. Guapo tenemos muy buena experiencia porque tenemos muchos protagonistas que están trabajando en plantaciones compactas, principalmente de especies maderables. Para esta jornada de reforestación se tiene una meta de producción de 25 millones de plantas a nivel nacional en 2.167 viveros. Nery Zeponilla, TV Noticias. Nery Zeponilla, TV Noticias.